Para ordenar la salida de esta prueba, arranca mal para Arrow, tiene problemas y queda en el último lugar. Por la parte central, Ninjara trata de dominar, ataca Extraordinary por dentro y Will Speed, tercia en la pelea, pasa Extraordinary, ataca Will Speed por la parte exterior de la pista, igualmente se mete Ninjara, otro que participa en la lucha, Fast Will por la parte exterior, Will Speed, el número 9, está dominando la prueba con Extraordinary, corriendo en el segundo lugar. En el tercer puesto, viene avanzando Fast Will por la parte exterior de la pista, seguramente se quedó Ninjara, luego trata de colarse por la parte interior de la cancha, el caballo Slugger está dominando el número 9, Will Speed cuando gira en la última curva, ingresan ya a la recta final con Will Speed dominando la última del programa, domina claramente el caballo Will Speed en plena recta final, avanzando por la parte interior Extraordinary, en los metros finales, pero se defiende el número 9, Will Speed, y Will Speed está carecido en la punta, el caballo Will Speed, les gana Will Speed Extraordinary para el segundo, ganó el 9, Will Speed el número 9, segundo Extraordinary, en el tercero llega Fast Will, para el cuarto Slugger, en el quinto de Maynard Boss, en el sexto, Ninjara, en el séptimo, The Great Pemoon, en el octavo lugar, White One, en el noveno, y en el caballo, Arrow, en el décimo, King News, corrieron 10. Extraordinary llega en la segunda posición, tiempo. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 20. Gracias por ver el video.